Bueno, más información y vamos a retomar ahora sí el contacto con Andrés, internado en el hospital Argerich luego de este accidente. Andrés, bueno, ahora sí, luego de la atención médica, estabas contándonos un poco cómo fue la mecánica de este accidente, el momento en que decidís acelerar para salir despedido de la moto y tratar de salvar tu vida. Así es, sí, yo tuve solo 25 segundos de reacción porque en cuanto tú estabas terminando la curva para empezar a salir del túnel, ahí mi cerebro visualiza el auto, o sea, toma conciencia de lo que estaba a punto de pasarme. Porque un auto venía por el carril del medio, no venía, digamos, ni por la izquierda ni por la derecha, ni por el medio, al igual que yo. Yo termino en el carril del medio porque justamente estaba terminando la curva. Y este no parecía querer, digamos, frenar o girar, nada. Y en los últimos dos segundos, previo al impacto, mi cerebro me dijo, mirá, si frenás, te vas a morir abajo del auto. Así que acelerá y capaz que salís volando y podés llegar a sobrevivir. Así que seguí acelerando y bueno, salí volando como 20 metros por arriba del auto. Sentí mi cuerpo como volaba por los aires y cuando caí, caí medio sentado, medio acostado. Y bueno, lo primero que sentí fue un dolor muy agudo, ¿no? Como si estuviera sangrando cerca de las partes íntimas. Y bueno, nada, yo quedé acostado, tendido en el piso y ahí lo veo a la persona que me hizo lo que me hizo. Lo veo que sale del auto y que viene caminando hacia mí. Yo dije, wow, ahora no sé si me viene a ayudar, me venía a terminar de matar. Yo ya no sabía qué pensar. Entonces, sin mover el cuello, porque yo no sabía si también podía tener roto el cuello, empecé a gritar ayuda, ayuda, ayuda y apareció rápidamente, por suerte, un policía, que fue el que me salvó la vía, que se llama Nicolás. Y bueno, después apareció un señor mayor que estaba por ahí y entre ellos dos me auxiliaron. Y llamaron a la ambulancia, llamaron a Valentina. Y bueno, la ambulancia vino a los 10 minutos y bueno, después me llevaron al hospital. ¿Tuviste oportunidad de hablar con la persona? ¿Llegó hasta el lado tuyo? ¿Pudo decirte algo? Dame un minutito. Sí. Porque me están sacando sangre. Bien. Bueno, está en plena atención médica este joven que vivió aquí en nuestra ciudad durante seis meses, que fue protagonista, sin quererlo, de este terrible accidente, es una persona alcoholizada bajo el efecto de las drogas, según dicen las informaciones periodísticas respecto de lo que ocurrió. La justicia tuvo una acción inmediata, si bien tampoco conforma a las personas. Digo, Andrés todavía está internado en este momento, bueno, siendo atendido por médicos y tratando de curar sus heridas. Y esta persona tendría una sentencia de tres años de prisión en suspenso y la imposibilidad de seguir conduciendo es lo que se ha decidido por ahora. ¿Estás? Sí. Andrés. Mirá, la persona esta que me hizo lo que me hizo, no tenía ni idea si iba, si venía, no tenía ni idea de lo que había hecho. Porque yo le decía, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me atropellaste? Yo estaba trabajando, me acababa de arruinar la vida. Yo no te hice nada, ni siquiera te conozco. ¿Por qué me hiciste esto? No me respondía, no. No sabía lo que estaba pasando, estaba completamente perdido. Bueno, nada, yo estaba en un estado de shock total, porque yo estuve ahí en Pebajó, varios meses largos, viviendo con Valentina, y nosotros venimos acá a Capital para progresar. Y bueno, una persona me arrebata así todas las oportunidades. Andrés, ¿cuál es tu cuadro de salud hoy? ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Sí, yo tengo politraumatismos en el cuerpo, me duele todo. No, no me puedo asuntar. Tengo una sonda vesical para poder hacer del uno. Me tengo a pegar la muñeca izquierda. Y el pie derecho lo tengo complicado. Todavía no saben muy bien qué hacer. Pero mis órganos vitales, por suerte, están bien. Y estás esperando una cirugía. De esto veníamos hablando, no sabíamos si íbamos a poder hacer o no la nota, porque estás esperando que te puedan hacer una cirugía en principio. Es que es complicado, es complicado si me lo hacen ahora, si me lo hacen después. Es complicado todo porque, por lo que me dijeron, nada, es complicado. Porque me dijeron como que si dejan pasar el tiempo, capaz que se infecta y puedo llegar a perder el pie. Y si lo hacen ahora cuando el pie está inflamado, capaz que las cosas no salen bien. Por eso es que desgraciadamente me encuentro en un acto... Muy complicado. Bueno, decíamos, mientras esperábamos que te atendieran, que la justicia inmediatamente actuó, pero, bueno, Valentina hizo un posteo diciendo tres años de prisión en suspenso, la prohibición para conducir vehículos, pero vos todavía estás peleando por tu salud, por tu bienestar, internado. Cuando esta persona ya está en casa. Sí, yo no hice nada mal, yo no violé a nadie, yo no maté a nadie. Yo estaba trabajando honestamente, una persona así, me arruinó la vida, y no está bien, loco. Yo escucho que el pueblo argentino, sí, se queja de un político, se queja de otro, pero también la sociedad es el mayor problema. O sea, hoy en día la sociedad es una monstruosidad. O sea, la verdad que ya no se puede creer como una persona que me hizo lo que me hizo, simplemente lo van a penar con cuatro años de no poder conducir. Cuando países mucho mejor reglamentados en lo que es las leyes del tránsito, te sacan la licencia para siempre. O sea, yo hace muchos años perdí a mi mejor amigo que fue asesinado por una persona como la que casi a mí me asesina. Ese video está en YouTube, el video de las cámaras de seguridad, fue un accidente en la localidad de San Andrés. Y yo perdí a mi mejor amigo por una persona como la que casi me mata a mí, que también venía en estado de debilidad, de drogas, y que encima venía acompañado. Y esta vez casi también me voy yo. Y la verdad que yo sobreviví de milagro, porque no hay más palabras que eso. Yo sobreviví de milagro porque fue un accidente muy brutal. Yo ahora tengo un shock psicológico para el resto de mi vida. Yo no creo poder volver a manejar ningún tipo de vehículo nunca más. Para mí es una situación muy fea la que tuve que vivir y es algo que no creo poder superar. Tremendo. Andrés, bueno, te deseamos una pronta recuperación. Por supuesto nos ponemos a disposición para lo que necesites. Lamentamos muchísimo y coincidimos en esto, ¿no? Nos queda tanto por aprender y este tipo de cosas que nos sigan pasando hablan mucho de lo que somos como sociedad. Por supuesto que, bueno, a través de Valentina vamos a estar en contacto y vuelvo a decirte lo que sea que necesiten, en lo que podamos colaborar, estamos a disposición. Gracias. Quiero saludar a mis personas queridas de trabajo como mis suegros, José y Analia, a María, digo, a Marcela y a Norma, a mi amigo Javier y, bueno, y al resto de personas que me conocen, les mando un abrazo y un beso. Muchísimas gracias y que tengas pronta recuperación. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, esta es la situación, ¿no? Allí con varias heridas, con varios golpes, con todavía un estado de shock que no puede superar. Y la persona que provocó este accidente, alcoholizado, drogado, circulando sin ningún tipo de control, ya está en su casa. No va a poder manejar por cuatro años, tiene tres años de prisión en suspenso y es todo lo que se pudo lograr cuando Andrés está peleando por no perder un pie, por recuperarse de las heridas que sufrió en este accidente y fundamentalmente por recuperarse desde lo psicológico, por todo lo que le tocó pasar y esto de tener que decidir en muy pocos segundos qué hacer para intentar salvar tu vida.